Hace tiempo que vengo Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre Y si tu no me quieres te culo mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar Si tu no me quieres Me voy a morir No me voy a morir Si tu no me quieres Quédeme Quédeme Si el lindo lindo quiereme Quédeme Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme Quiéreme De mi jardín perfumado Una rosa tomaré De mi jardín perfumado Una rosa tomaré Y esa rosa tan hermosa A usted le regalaré Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme 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 Si es lindo rinco Quiéreme 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 Si es lindo rinco Quiéreme 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 Si es lindo rinco Quiéreme 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 Cuando me pongo a pensar Solo observo tu figura Cuando me pongo a pensar Solo observo tu figura Eres tierna Eres tierna hermosa pura Por eso te quiero amar Quiéreme Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme Quiéreme Si es lindo rinco Quiéreme 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 Si es lindo rinco Quiéreme 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 Quiéreme